Los Pérez de Tropicana es un colectivo musical que este año 2024 arriba a su medio siglo de fundado. Y lo más interesante es que varios de sus integrantes son parientes consanguíneos y por eso ensayan en casa. Empecé muy joven, he vivido la maternidad, la crianza de mis hijos, graduar a mis hijos. Y bueno, ya ahora en esta etapa compartir con uno de mis hijos dentro de la agrupación y que dirija musicalmente la agrupación ha sido uno de los deseos que siempre tuve. Quisiera tenerlos a los dos, pero al menos tengo a mi niño que es quien está desarrollando la dirección musical ahora y es un renocijo muy grande para mí. El grupo se fundó en la ciudad de Colón en el año 1974 y en la década de los 80 se trasladan a trabajar en Varadero como brigada artística con bailarines incluidos. La familia Pérez asume al grupo en 1996 evitando su disolución y hasta la fecha mantienen el gusto popular por la buena música cubana y universal. Quisiera destacar y agradecer a todos los integrantes que ha tenido el grupo Tropicana hasta esta nueva etapa en que estamos, principalmente a los fundadores que nos legaron a esta agrupación. Y señalar tres nombres, Armenia Otero, Emilio Binet e Israel Piedra, integrantes de los primeros bailarines, el último bajista de nuestra agrupación que lamentablemente ya no están en el plano de renal con nosotros, pero que fueron fundamentales en nuestra agrupación y no quisiera omitir sus nombres. Este mes de febrero, a finales de la segunda quincena, comienzan el programa de actividades por sus 50 años con un concierto en Teatro Arena en el Sauto Monumento Nacional. Allí compartirán escenario con el proyecto Al Sur de Mi Garganta en un homenaje anticipado al amor, la mujer y la Feria del Libro. Ana Valdés Portillo, Sistema Informativo.